El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a En Archivo, un espacio dedicado a recordar esos eventos y personajes que hacen parte de nuestra historia. ¡Oh, libertad! ¡Que perdumas las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos tus olorosas semillas! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! Amo al sol porque anda libre sobre la azulada esfera Al huracán porque silba con libertad en la selva El hacha que mis mayores me dejaron por herencia La quiero porque a sus golpes libres acentos resuenan ¡Oh, libertad! ¡Que perdumas! Las montañas de mi tierra Deja que aspiren mis hijos tus olorosas semillas ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! Por que en despotas tiranos largas y duras cadenas Para el esclavo que humilde sus piel de rodillas se pesa ¡Oh, libertad! Yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa ¡Oh, libertad! ¡Que perdumas las montañas de mi tierra! Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias ¡Oh, libertad! ¡Que perdumas las montañas de mi tierra! Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias ¡Oh, libertad! ¡Oh, libertad! La Banda Músico Marcial Real Metropolitana de Bello, fundada en el año 2002 por el señor Fabián Castaño, fue una de las bandas que hizo parte de este importante evento. Dirigidas por el señor Diego Alexander Cañas, los 80 integrantes de esta Banda Músico Marcial entretuvieron al público andino. Para encargar, las autoridades representen el acto personal. ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor! ¡Espuente superación! ¡Luz Ultra! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Espuente superación! ¡Al! ¡Espuente superación! ¡Al! Golgón,eguena um lover! 0,75 ¡Gracias buenas tardes, señor Diego! ¡Buenas tardes, señor Miguel Puz Society! ¡Behez! Get your hands down! ¡Buenas tardes a la autoridad de perfino del acto! ¡Buenas tardes, señor rapido! ¡Vlasting politique,rica! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, las personas, conservar por favor la distancia en la calle para de pronto que no vaya a ocurrir algún incidente, por favor. Esta es la banda Música Marcial Unión Central. Música Marcial 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 Música Marcial